Música Ricardo bajo a la aldea estrenando amaneceres Silvando canciones frescas sin olvidar sus quehaceres La aldea es el día nuevo, salió el sol muy en silencio Y dejó que el aire tibio regara bien los sucesos Ay, 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 regara bien los sucesos Ay, 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 regara bien los sucesos Ricardo reunió a los hombres y les habló con despacio Palabras verdes, esperanza, teñidas de sal y selva Les dijo la vida es nuestra, también es nuestra la tierra Y las palabras que traigo son semillas también nuestras Ay, 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 son semillas también nuestras Ay, 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 son semillas también nuestras La aldea es el día nuevo, amado y sola el recuerdo Y sintió que el aire tibio se llenaba de sucesos Un disparo cortó el viento, doce de sangre emboscada Y Ricardo dobló el cuerpo sin terminar la palabra Ricardo murió ese día, hermano de hombre y semilla Murió mirando la vida que entre sus manos moría Ay, 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 que entre sus manos moría Ay, 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 Ricardo murió ese día Ricardo murió ese día haciendo bien sus quehaceres Cayó sembrando semillas de nuevos amaneceres La vida es nuestra, muy nuestra, también es nuestra la tierra Y las palabras que traigo son semillas también nuestras Ay, 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 son semillas también nuestras Ay, 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 son semillas también nuestras Ay, 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 ay Gracias.